Gracias por acompañarnos, chicas, mujeres. Este segmento está buenísimo, lo van a disfrutar. Hoy estoy con mi amigo y el life coach, Bernardo Mendoza. Qué bueno que estés con nosotros, Bernardo. Méndez, méndez, gozo. Mujeres, mujeres, mujeres. Ahora sí que el amor es esencial para que cualquier ser humano, pues, seamos felices, ¿no, Bernardo? Bernardo se especializa en las mujeres solteras. Y hoy vamos a hablar acerca de, no tengo suerte en el amor. Hay mujeres que se la pasan, que dices, puedes tener desde los 15 años que piensan y están súper chavitas que, ay, no tengo suerte. O hasta los 50, ¿no? Que dices, ¿qué pasa conmigo? No tengo suerte en el amor. Sí, se da a todas edades, pero creo que se empieza a dar más cuando alguien va a cumplir 29 a 30, por ejemplo, que siente ese pull de que no tiene lo que quiere, o a lo mejor de 39 a 40. Es donde entra más el desespero. Sí, porque el reloj biológico empieza como que a hacer tic-toc, ¿no? Más fuerte. Exacto. Bueno, y vámonos con los consejos que nos tienes muy buenos, porque aquí se trata, puede haber muchas razones, ¿no? Pero qué es lo que se tiene que hacer, a veces no sabemos. Y el consejo número uno es, decide hacer al amor tu prioridad número uno. Y actúe en base a ello, es lo que nos dices. Sí, mira, se da muchísimo, Leslie, que hay muchas mujeres que saben que quieren amor, que quieren sentir más pasión en su vida, pero que ponen a cualquier cosa antes del amor como excusa, ¿se me explicó? Y hay cosas que literalmente son una prioridad, porque puedes tener hijos, puedes tener una carrera, pero llega un momento que si sigues poniendo eso antes que el amor, nunca vas a tener lo que quieres en términos de amor. Entonces, actúe en base a ello, se basa en que si realmente tu prioridad número uno es el amor, tomas más riesgos, tomas más tiempo y haces el esfuerzo que se requiere de conseguir a alguien, ¿no? ¿Qué pasa si existe una culpa, Bernardo, que por ejemplo, me he tenido amigas que dicen, es que de chiquito descuidé a mi hijo por buscar el amor y ahora es como cargo de conciencia y el niño ya no es niño, ya es adolescente, y siguen poniendo en segundo lugar, o sea, el amor de pareja, sufren por eso, pero no se perdonan que cuando fueron chiquitos sus hijos no les tuvieron, entonces no se perdonan y no se dan esa prioridad para el amor. Lo que te diría es que, o sea, cuando tienes una situación así, es importantísimo darte cuenta que el ejemplo que tú le pones a tus hijos, aunque ya sean grandes, de lo que es posible en el amor, va a determinar en grande forma qué tanto amor, qué tanta intimidad puedan sentir o qué tanta facilidad sientan para eso. Entonces, si tú eres una persona que tuviste esa dificultad, a lo mejor cuando tus hijos estaban creciendo, y le das la vuelta al amor, puedes darles una inspiración muy fuerte a medida que ellos puedan hacer lo mismo ahorita que te vean a ti haciendo eso, ¿no? Exacto, y decirles, bueno, hijo, perdón, a lo mejor cuando estuvo chiquito que no le puso atención, pero ya pasó, perdonarse a sí mismos y buscar el amor, ¿no? Pues sí, porque si acabas no encontrando el amor, o sea, es un área de la vida que si no la tienes clara... Es fundamental. Todo lo demás, o sea, no se siente tan lleno, ¿no? Exacto. Ay, punto número dos, rapidísimo, ¿cuál sería, Bernardo? Punto número dos sería que tengas mucho más claridad acerca de lo que quieres ofrecer y quieres dar en una relación que acerca de lo que quieres. Mira, se da muchísimo que dices, ¿qué quieres en el amor? Y tienes una lista interminable, quiero que sea alto, guapo... Perfecto, el hombre. Y está bien que tengas una lista de jerarquía, una jerarquía de valores y cosas que quieras en un hombre, pero antes que eso, tienes que darte cuenta en quién te tienes que convertir tú como mujer, o quién tienes que ser, o qué tienes que mostrarle al mundo si quieres realmente encontrar ese amor, porque a final de cuentas, una relación siempre, principalmente, es para dar más que para recibir, ¿no? Qué importante ese punto, es cierto, cambiar las cosas que no nos gustan, porque no podemos dar lo que no tenemos y tampoco podemos pedir lo que uno mismo no tiene. Exacto. Y con ese punto nos quedamos, porque Bernardo viene en el siguiente segmento para seguir hablando de este tema tan importante en la vida de cualquier ser humano, que es Encontrando el Amor, No Tengo Suerte. Bernardo está aquí en Austin y se va a quedar para platicar. ¡Gracias! ¡Gracias!